Revolviendo en el baúl de los recuerdos Una foto de los dos allí encontré Y después que la miré cerré mis ojos Y lo nuestro en el pasado recordé Un amor que fue tan grande, tan bonito Un adiós por esas cosas del querer Una lágrima rodó por mi magia Eran ganas de volverte a ver Ay, baúl de los recuerdos Cómo duele estar sin él Basta el tiempo y lo olvido Cómo lo pude perderte Ay, baúl de los recuerdos Cómo sufro el corazón Pasa el tiempo y sigo siendo Prisionera de su amor Hoy sentí tanta tristeza al recordarte Me di cuenta en realidad cuánto te amé Y el retrato donde estamos lado a lado En el fondo del baúl yo lo guardé Porque sé que en este amor ya no hay regreso Porque sé que ya no hay nada más que hacer Una lágrima rodó por mi magia Eran ganas de volverte a ver Ay, baúl de los recuerdos Cómo duele estar sin él Pasa el tiempo y no lo olvido Cómo lo pude perder Ay, baúl de los recuerdos Cómo sufro el corazón Pasa el tiempo y sigo siendo Prisionera de su amor Ay, baúl de los recuerdos Cómo duele estar sin él Pasa el tiempo y no lo olvido Cómo lo pude perder Ay, baúl de los recuerdos Cómo sufro el corazón